Y aquí estamos nuevamente en la ruta, ahora rumbo a San José de Mayo, a la capital del departamento de San José. Duatron, deportes, en Súbete a mi Moto. Y loca. Y aquí estamos, en el parque Rodó del departamento de San José, más precisamente en su capital, sitio que hoy alberga la cuarta fecha del duatlón rústico. Cuando hablamos de duatlón, hablamos de bicicleta y hablamos de correr, exactamente. Se puede correr en duplas o se puede correr, digamos, uno solo, apechugando con la bicicleta y apechugando con la corrida. Uno solo. Ahí aplicaría perfectamente ese dicho que dice, el buey solo, bien se lame. Oh, más vale solo, que mal acompañado. Pero por otro lado, tenemos los que corren en dupla. Y ahí aplicaría muy bien ese dicho que dice, una pena compartida es media pena. Con ellos vamos a hablar con los que corren solos y con los que corren en dupla. El que corre solo, ¿por qué corre solo? El que corre en dupla, ¿por qué corre en dupla? Gato. Duatlón rústico y parrústico. Ya estamos nosotros, así que arrancamos. No le puedo sacar los ojos del tupper. Probalo. Se está clavando, ¿tienen queso, amigo? No, 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 esto es carbohidrato. ¿Sin queso, sin sal tienen? No, un poquitito de aceite nomás. ¿No tiene sal tampoco? Y un huevito. Sin sal el huevito también. Sí, sí, sí. ¿Te gusta? No. ¿El huevito? No. ¿Tampoco? No, sin sal no. A mí el huevito me gusta. Salado. Y los fideos me gustan. Salado. Con queso. Con queso. Y un chorro de aceite ahí. ¿Se acuerda lo que decía el cuento del huevito? Este fue, no, me voy a buscar el huevo, este no sé qué, este no sé qué. Y este... Le puso sal. Y vos te lo comiste. Y el último se lo comió, pero el penúltimo le puso sal. Sí, sí. Y porque al huevo se le pone sal, amigo. No le quiero discutir, pero bueno. Faltando 45 minutos para el comienzo del evento. Sí. De la carrera. Se está clavando unos... Unos fideitos. ¿Y le da tiempo para digerirlo? ¿Eso? Sí, el carbohidrato. ¿Se digiere rápido? No, tengo problema. ¿No tiene problema de que en el medio de la competencia... No, vengana. ...le aparezcan los fideos sin sal y sin que... No, no sale porque, viste, voy en bicicleta y... ¿Cuánto tiene de bicicleta? 25. 25K. Sí. Y a los 12 kilómetros y medio, en la mitad de la carrera. Bajel. Bajel de hidratación. Ah, ¿bajel? Sí, claro. No entendí. A la bicicleta de hidratación y no me entré en bajé. Dije, ah, está, baja, hace, sigue. No, 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 no. Gracias, lo único que te puedo decir. ¿Por qué me lo dice así? El año pasado. Hicimos un video nosotros el año pasado. Para mi hijo. Y me hiciste el hombre más feliz del mundo. Porque tenía amigo el Rafa Villanueva. ¿Solo con un video? Sí, con un video. ¿Pero y por qué le hice el hombre más feliz del mundo solo con un video? Que los domingos te mira y lo único que piensa es en el Rafa, boom, 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 boom. Porque yo le puse y le hice boom, boom, boom en el... La moto. O sea que somos amigos con su... Con el gurí. Con el gurí. Sí. Y usted aprovechó ese video para conseguir un montón de cosas. Sí. Gracias, Rafa. Sí fui. Pero me parece que le voy a tener que cobrar algo, amigo, porque no solo con el hijo. Te quiero dar un fiedito y un huevito. Sí, sí, sí. Lo quiero. Si tenés una casita para alquilar y querés estar tranquilo, solicita garantía ANDA. Además de brindarte seguridad en el cobro, contás con un calendario de pagos que te permite acceder a tus fechas de cobro y además contás con la liquidación de IRPF sin costo. ANDA, la garantía más aceptada del país. Ya vengo de carrera, ya. ¿Qué tal? Ya hice 50 de mañana. Bicicletea. Sí, sí, sí. ¿Se va a bicicletear y va a haber otro que va a correr? No, no, las dos cosas. ¿Usted hace las dos cosas? Las dos disciplinas. Sí, sí. Sí, señor. El buey solo bien se lame. Usted sabe qué es. Más vale solo que mal acompañado. Qué mal acompañado. Y así podríamos seguir por los siglos de los siglos. Amén. ¿No? Y hoy de mañana, ¿cuánto hizo? 40 kilómetros. 40 kilómetros. 40 kilómetros. Para que la gente tenga una idea. 40 kilómetros es de la Plaza Cagancha hasta Canelón. Hasta la ciudad de Canelón. Qué increíble. Y ahora va a correr 25. Y ahora corremos 25 en bicicleta y 5 a pie. Tenga cuidado, le voy a... No le quiero inculcar miedo ni nada. Pero yo que ahora con esto de las crecidas en el Alto Uruguay, sí. Sí, es verdad. Está bajando mucho. Norte brasileño. Muchos vídeos. Sí. Ay, ay, ay. ¿Ha visto usted? Ay, sí, sí, sí. ¿Ha visto más de la cuenta? Sin miedo. Sin miedo. Sin miedo al éxito. No pasa nada. No, todo lo que va viene y es así. Sí, y todo lo que entra sale. Dicho, hablar. No voy a pedir que no... No empecemos con los dichos. Pero... La cantidad de víboras que están llegando, no sé lo que... Sí, tenés que... Vi la noticia en... Poso. Ahí, Vito. Rafa, acá las peores víboras son las de la suegra. Después no te hagas problema que no hay drama. No hay drama, Rafa. O sea, ese estigma a la suegra no se le va a sacar nunca. ¿Por qué será que? La suerte no tengo, pero hace como 20 y pico años que la perdí, pero... Y no la volvió a encontrar. No, no quiero nunca más. ¿Va a bicicletear? Voy a bicicletear. Somos de Cardal. Somos de Cardal. Cardal, Florida, presente. Departamento de Florida, la capital de la leche. Ahí vi en la fiesta de la leche uno de los juegos más divertidos, que es la ardeñada, que le tiene que caer en el vaso. Y cuando está lleno el vaso, viene el compañero y... Exactamente. Te la tomaste toda chingüecha, recién salida, así tibiecita. Sí, sí. Yo tomé. Sí, sí. Entonces ustedes van a competir entre sí. Exacto. Sí, entre nosotros, después en bicicleta... No hay amigos, no hay amigos. El que llegue primero. Y si se le puede meter una pata en el rayo, se le ve. Bien, también, también. Todo vale. Todo vale. ¿Está yo? Dale, que se levante. Para para nada, ¿qué es? Todo vale. En el ciclismo, ¿hay algún contacto físico con el competidor, digamos? ¿Hay alguna triquinuela? No, no, no. ¿No hay triquinuelas? No, no. ¿No? No, porque ni te acercás. Tenés que cruzarlo nomás y... Y patearle la rueda, nada. No, no, esa maldad no hay todavía. No hay, no existe todavía. Es sano, esto es muy sano, muy sano. Un pechazo así. Bueno, a veces... ¿Tampoco? El señor sí, ¿vio? Usted es muy, muy, muy santa, digamos. A veces se cuadra. Sí, sí, claro. Sobre todo en el sprint final. ¡Papa! Yo miro el Tour de France y se encajan, jacos. Ahí van todos. ¿Qué le van a las piñas? Andamos un poco más suave, pero... Éxito. Muchísimos éxitos. Muchas gracias. Acordate. Así bajito de disimulado la rueda de atrás. DirecTV tiene todo para vos. Comprá tu kit sin facturas. Instalalo y recargalo cuando quieras para disfrutar todo el mejor entretenimiento. Ah, y lo podés recargar desde solo 280 pesos. No esperes más. Sumate a DirecTV. El agua no se mastica. Ese tomativo... Tomativo 101%. El agua no se mastica, pero el barro sí cuando nos toca. Ah, le faltaba una parte a la... Cuando toca barro, toca barro. Ahí sí, masticá de lo lindo, ¿no? Ah, sí. Y está masticando barro por días. Yo hasta ahora, gracias a Dios, no he masticado barro. ¿Nunca? No. Vos sabés que por lo general cuando suceden estas cosas, pasa inmediatamente después del tiempo de charla. Yo creo que hoy vas a masticar barro. Después de esta charla, hoy me dieron otra noticia muy buena. ¿Ah, sí? No hay, es Pedregullo. No hay barro. Bueno, prefiero masticar barro que Pedregullo, te digo la verdad. Pedregullo te raspa. Qué bien andan esas rodillas, ¿eh? Encantado. Porque yo llego a hacer ese y sabe qué, ¿no? Me empiezas a escuchar. Crá, 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 crá. A esta se escucha también. ¿Se escucha de vez en cuando? Todo el tiempo. ¿Para bicicleteado o para corrida, para qué? Para las dos cosas. Ah, va solo. Solo, sí. Solari. Solari. Solano Antuña. Este año, sí. El año pasado hice con un compañero. ¿Y por qué motivo decidió hacerlo solo? Hacer todo el esfuerzo de usted. Entonces, digamos, los 5 kilómetros de running y los 25 kilómetros de bicicleta. Se peleó con su amiga, no me diga nada. No, no, para nada. Es más, andaba mejor que yo. No me diga nada. ¿Y por qué lo dejamos bien entonces? No, porque nos estábamos dedicando un poco a la bici este año también. Y bueno, buscaremos la natación después. Así hacemos triatlón. Así mete el triatlón. ¿No se va a conformar con el tuatrón que le va a encargar el triatlón? Vamos a ver, vamos a ver. ¿Y ya arrancó con la natación, no? Todavía no. Se viene el frío ahora, no da para nadar mucho. No, no, no. Mirá, Gato. Disculpenme que lo interrumpa ahí, pero está en contacto con su dupla vía mensajes de WhatsApp. Mi dupla es él. Su dupla es el 26. O sea, corremos separado, pero lo vamos a hacer juntos. Explíquemela, que no la estaría entendiendo. Es rival mío en la categoría, pero lo vamos a hacer juntos. Somos amigos. Somos amigos. Somos amigos. Eso es lo principal. Sí, sí, sí. Ante todo, el gran paraguas que nos cobija es la amistad. La amistad. ¿Cuántos años? Uh, muchos. Varios. Somos compañeros de trabajo también. Compañero de trabajo más de 10 años, me dice, de amistad. ¿Es una amistad? Sí, sí, es potente. Fuerte, sólida, potente. Tiene raíz. Ese árbol tiene raíz. Tiene, tiene, tiene. Es la llegada. Se le puede pinchar la bici, ¿no? Capaz que uno nunca sabe la cosa que puede pasar. Obvio. Total, un deslice. De repente te vibra la bicicleta y te sale con un palito en la rueda. Claro, un palito en la rueda, claro. Cosas así. Y llegan a la meta juntos, abrazados. De la mano, quizá. ¿De la mano? Sí, quizá de la mano, sí. Qué hermoso momento, qué hermoso. ¿Ya ha sucedido? No, primera vez, primera vez. Es la primera vez. Es la primera vez que hago las dos cosas. ¿Cómo me gustaría ver esa imagen de la mano pasando por debajo del arco? Sí, ¿por qué no? ¿Podemos recrear para Súbete a mi moto? ¿Anticipar el final de la competencia en exclusiva para Súbete a mi moto? Un cortito acá nomás. Yo le hago el arco acá con el amigo, le hacemos el arco. Mirá, este es el arco de llegada. Y así llegarán los compañeros de trabajo. Qué linda imagen, vos. Y después se van, ya siguen para la panadería, compran unos bizcochos, tomarse unos mates. Falta las medallas. Tienes razón, faltan las medallas, tienes razón. Seguimos recorriendo distintos rincones, pero se puso frío y hay que cuidarse. ¿Sabías que los socios SEM cuentan con una app para acceder a videoconsultas médicas desde cualquier lugar donde estén? También pueden consultar allí su historia clínica y participar de sorteos exclusivos. Con SEM, cuidá lo que más querés. Disculpenme, ¿me avisan por la cucaracha que usted es uno de los organizadores del evento? Exacto, pensé que venías a correr, no sé si te cambiás ahora o... No, 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 no tenía pensado cambiar. ¿Estás chico el frío? No, no me habían... Bueno, la producción no me dijo. Ah, bueno, está así. Si no hubiera venido con el atuendo... Ah, con acorde. Pero tendría que conseguir una pareja porque a mí no me daba para los dos. No, igual le buscamos a alguien, eso va a aportar. ¿Hombre o mujer? No, me da lo mismo, con que corra 25 en bicicleta. Ah, está, está, está. ¿Vos sos el correo de las pie? Yo soy de... Sí, son 5. Sí, exacto. Aunque capaz que 25 en bicicleta son más leves. Es más fácil que... Sí, que correr a 5. Ah, no te miedo, para la próxima va a ir en bicicleta, entonces. Bueno, claro. Consígame uno que corra. Pero que corra de verdad. Que corra de verdad. Quiero ganar. Va, ganador. Voy a ganador. Le buscaremos la vuelta. Una moral, la prueba de bala. ¿Y usted armó el circuito, armó todo? Bueno, el circuito lo armó Freddy, mi compañero, que ahora no está con nosotros acá, pero es un trabajo en conjunto. Les encargo una parte y nosotros hacemos la parte de recibir a los deportistas, entregarle los números, el kit que lleva el competidor. Después, cuando llegue y finaliza la prueba, va a sacar el resultado de la competencia. El resultado de la... Que capaz que figurás ahí, no sé. Vamos a ver. Sí. Sería la prueba cabal de que esto está teñido. Tendencioso. Totalmente. Económicamente. No, a no ser que, por ejemplo, yo pueda hacer los 5 de correr en bicicleta y los 25 de bicicleta en moto. Y ahí... Y ahí se... No te digo que gano, pero voy a estar entre los 20 primeros. Bueno, está. Hay que buscarle la vuelta. Hay que buscarle la vuelta. ¿Les pasé si me ven llegar en moto o se va a complicar? Igual. La dejá en la esquina. El sangriento. Regimiento de infantería ligera. Soriano. Sí, un cuñado mío me regaló. Su cuñado es militar, evidentemente. Sí. O era. Era, era. Era, lo echaron. Sí. Me imaginé. Lo rajaron y no quería ver nada del regimiento, obviamente. Exactamente. Entonces, con el descarte de todas las costañas del regimiento, usted ligó la... Mírete, ¿y por qué le dicen el sangriento a su cuñado? Porque era muy bueno, era. ¿Muy bueno en qué? Corriendo, en bicicleta. Ah, corriendo. Mírete, ¿y siempre venía ensangrentado o algo de eso? Sí, a veces que sí. ¿Usted va a hacer bicicleta y va a correr también? Solo bicicleta. Solo bicicleta. ¿Qué, va a correr el sangriento? Mi compañero corre. ¿No trajo la indumentaria? No. Improvisado. Porque, ya sé, donde le vaya mal arranca el número y sale caminando, chiflando. Acompañándose. Y empieza a aplaudir a los que vienen atrás. Comenzó el Hot Sale Chevrolet. Durante junio, vení a aprovechar esta oportunidad única para subirte a tu nuevo Chevrolet a un precio increíble con la posibilidad de financiar nuestras 72 cuotas. Esperamos con ofertas increíbles. Chevrolet. Súbete a mi moto, nunca has conocido, abócamelo. ¡Hasta la próxima! Súbete a mi moto, nunca has conocido, abócamelo. ¡Súbete a mi moto, no has conocido, abócamelo. ¡Súbete a mi moto, no has conocido, abócamelo! Súbete a mi moto, no has conocido, abócamelo. CC por Antarctica Films Argentina